Foto de Arroba Luis Miguel Aser y después de que Luis Miguel, la serie resultara un rotundo éxito, la productora ejecutiva Carla González desmintió algunos rumores sobre la segunda temporada, es totalmente falso, declaró ante el hecho de que la secuela de la vida de El Sol, saldrá en abril de 2019, foto de Arroba Luis Miguel Aser y González. Hizo un llamado a los otros productores que se han encargado de difundir dicho rumor, a no hablar sin fundamentos, si no lo escuchan de la plataforma que transmitiría la segunda temporada, Netflix, o de Gato Grande, productora que hizo la primera temporada, esas notas no son ciertas, dijo. Foto de Arroba Luis Miguel Aser y por último, aclaró que aunque Gato Grande tenga los derechos sobre la serie, en conjunto con Luis Miguel, la decisión de cómo y cuándo se transmitiría la posible nueva temporada será de Netflix. Cabe destacar que el primero en confirmar la producción fue Gustavo Saldaña, quien inclusive adelantó que la primera escena de la nueva temporada sería la entrevista que Marcelo Tinelli le hizo a Luis Miguel tras la muerte de su padre, Luisito Rey. Con información de APE. 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 APE.